Saludos a todos los oyentes de Cultura Financiera. Estamos encantados de inaugurar nuestro canal con este vídeo. Creemos que es un vídeo muy valioso para cualquier persona que quiera mejorar su situación económica. ¿Cómo obtener un millón de dólares ahorrando únicamente 5 dólares al día? Este ingenioso sistema se adapta a cualquier moneda de un país y a todo tipo de economías personales o familiares. Pueden usarse 5 dólares, pueden usarse 5 euros o igualmente 100 pesos. El sistema siempre funciona bien y no es ninguna fantasía. Solo supone ser metódico y tener mucha perseverancia. Creo que es un método interesante. Puede mejorar mucho tu vida a largo plazo. Antes de meternos a fondo con el sistema, debemos tener claras tres realidades financieras que debería saber todo el mundo. Y si no las conoces, no te preocupes. Te las explico en un momento. Si preguntas a cualquier persona cómo puedes hacerte millonario, existe la creencia popular de que se logra ahorrando y trabajando mucho. Por desgracia, eso es totalmente falso. Trabajando y ahorrando no se puede llegar a ser rico. Eso conviene comprenderlo como una triste verdad. Esto hay que saberlo. Si logramos ahorrar 5 euros o 5 dólares al día, en un año habremos reunido 1.825 euros. Que si lo pudiéramos hacer por 100 años, cuidado, todo un siglo, en un siglo habríamos reunido al final 182.500 dólares. Estamos muy lejos de ser millonarios. O sea que trabajando y ahorrando, ni siquiera en un siglo se consigue ser millonario. Pero lamentablemente esto es así. Yo lo único que te pido que si quieres ver este sistema es mucha atención para que no se te escape ninguno de los detalles. Y ahora sí, vamos a ver el sistema. Este sistema no es nada complicado, lo vas a entender enseguida. Es un sistema con 3 puntos. Con solo 3 puntos se se logra todo el proceso. Vas a comprobarlo, no es nada complicado. El primer paso es el dinero que vamos a invertir. Se trata de 5 dólares diarios, de 5 euros diarios. Pueden ser 100 pesos de mes. La clave es que se trata de una cantidad pequeña. Con la que estamos cómodos, una cantidad diaria que habitualmente se nos escapa en pequeños gastos. Ya sabemos que muchos gastos pequeños son totalmente prescindibles. Ya sabes, una taza de café, un dulce, una Coca-Cola, un paquete de golosinas. Lo más importante para seguir este sistema es que todos los días te pagues a ti mismo primero. Todos los días sin saltarte ninguno. Debes sacar de tu monedero o tu billetera 5 dólares o 5 euros para echar al bote, para echar al sistema. Imagina que has pedido un préstamo, pero ese préstamo es contigo mismo. Que tienes una deuda contigo mismo y todos los días te tienes que pagar esos 5 dólares o esos 5 euros. El siguiente punto, muy importante, hay que tener en cuenta la inflación. Si tienes tu dinero quieto en el banco, si no mueves tu dinero, cada vez vale menos. Los alimentos suben, la gasolina sube, los servicios suben. Tú cada vez puedes hacer menos con tu dinero. Así que es un sistema que consiste en mover el dinero y luchar contra la inflación para que tu dinero no pierda valor. Por supuesto no se trata de una forma complicada. Es mucho más simple de lo que piensas. Como también cabe destacar que no se hace por placer o por acelerar el proceso. No, se hace por pura supervivencia. El tercer punto, también muy importante, es que este sistema es para el largo plazo. Tanto si eres joven o eres una persona de mediana edad, con el tiempo te darás cuenta de que los años pasan volando. Mi mejor consejo es que no confíes en tu país ni en ningún estado para tu jubilación. No confíes en ellos. La pensión que te quedará en tu retiro será muy pequeña y pasarás muchas estrecheces. Por tanto, el mejor consejo que te puedo dar es que la única pensión en la que te puedes confiar es la que te fabricas tú mismo. De todas formas veremos diferentes maneras de cómo acelerar el proceso, de cómo acelerar el sistema. Siguiente punto, siguiente paso. Seguro que te lo imaginas. El dinero hay que moverlo, ya que hemos dicho que el dinero, si no lo movemos, se devalúa, pierde valor. Y por tanto vamos a invertir esos 5 dólares diarios en uno de los vehículos de inversión más antiguos del mundo, que es la bolsa. Y concretamente vamos a invertir en uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo. El Standard & Poor's 500. Se trata de un índice creado allá por 1923 y que ya tiene 100 años de historia. Él compone las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Como te puedes imaginar al tratarse de bolsa, de renta variable, este índice habrá años que suba y habrá años que baje. Pero al final su tendencia siempre es alcista, siempre sube. Y lo más importante, arroja una rentabilidad media del 8%. ¿Y cómo vamos a invertir en este índice? Pues de la forma más sencilla, mediante un fondo de inversión, concretamente vamos a elegir fondos de inversión cotizados, denominados ETF. La peculiaridad de estos fondos de inversión es que se compran y se venden mediante participaciones similares a las acciones, como las empresas normales que cotizan en bolsa. Un ejemplo de este fondo de inversión lo tiene la gestora Vanguard, una de las gestoras más importantes del mundo, con un ETF referenciado al SP500. Como te comento, es solo un ejemplo. Puedes elegir el fondo que más te guste. Los beneficios son muy similares al SP500 real y tiene unas comisiones de gestión bastante bajas. Del siguiente paso de este sistema, un gran científico dijo una vez que la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto. Y eso es justamente lo que vamos a hacer, invertir 5 dólares diarios en ese 8% de rentabilidad media del SP500, mediante interés compuesto. Básicamente, el interés compuesto, por si no lo sabías, es acumular intereses sobre intereses. Vamos a ir acumulando capital y lo vamos a ir reinvirtiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a invertir los 1.825 dólares, que es el equivalente a multiplicar 5 dólares diarios por 365 días que tiene el año, a un interés del 8%. Ya hemos dicho que el 8% es la media histórica del SP500, desde 1929. Por tanto, calculamos el 8% de 50 años. Espera, sé lo que estás pensando, que 50 años es mucho tiempo. Lo primero que quiero decirte es que vamos a ver cómo podemos acelerar el proceso de este sistema. Y lo segundo decirte también que los años, por suerte o por desgracia, van pasando. Y créeme, si te digo que es mucho mejor que pasen los años siguiendo este sistema, que pasen los años sin ahorro ni inversión de ningún tipo. Bien, ¿y cuál es el resultado? Pues lo estáis viendo en pantalla. En 50 años vamos a tener más de un millón de dólares, con tan solo 5 dólares o 5 euros al día. Ahora, como estáis viendo en pantalla, lo vamos a ver en el gráfico. Vamos a ver la diferencia entre ahorrar, simplemente ahorrar sin invertir, o en este sistema que es ahorrar y reinvertir. Como puedes comprobar, siguiendo este sistema, a los 10 años tendremos 30.000 dólares si invertimos. Y si no invertimos, tendremos 20.000. Cuando pasan los años, la diferencia se va haciendo cada vez más notable. Cuando pasan 20 años, tenemos 91.000 dólares. Y de la otra manera, solamente tenemos 38.000. Cuando pasan 40 años, tenemos más de medio millón frente a 74.000 dólares. Si solamente ahorramos hasta llegar al año 50, que tendremos más de un millón de dólares. Y de otra forma, solamente tendremos... Bueno, no llegamos ni siquiera a 100.000 dólares. Gracias al interés compuesto, hemos multiplicado por más de 10 nuestro dinero. Band, bastan 3 reglas. Solo 3 reglas, para poder seguir el sistema de los 5 dólares al día. La primera, la más obvia. Habrá meses que no puedas invertir, porque la cotización del ETF supere tu aportación mensual. No te preocupes, invierte cada 3 meses, cada 6 meses, lo que tú quieras, no importa. Lo importante es que lo hagas de forma periódica. La segunda, no vendas. Tienes siempre que reinvertir los beneficios. Tienes siempre que estar comprando participaciones de ese fondo. Y la tercera, es que nunca varíes las aportaciones. Debe ser constante, debe ser estricto. Siguiendo estas sencillas reglas, conseguirás el éxito en este sistema. Ahora, vamos a ver cómo podemos acelerar el proceso. De acuerdo, vamos. Para poder acelerar el proceso de este sistema, se me ocurren 3 formas. La primera, la más obvia, es aumentar la cantidad de las aportaciones. Este sistema está diseñado para 5 dólares o 5 euros. Pero tú puedes, si quieres, doblar la aportación o aumentarla en un euro o dos. Lo que tú quieras. Evidentemente, a mayor aportación se reduce el número de años. Otra forma de aumentar la rentabilidad y reducir los años y también garantizarnos el éxito, es elegir un buen momento para iniciar el sistema. No es lo mismo empezar a invertir. Cuando la bolsa está muy alta y después comernos toda esa bajada, que evidentemente empezar a invertir en un momento bajo. Si iniciamos este sistema en las caídas de bolsa, obtendremos mucha más rentabilidad. Actualmente las bolsas están en tendencia bajista. No sabemos cuánto va a durar este proceso, pero cuando haga suelo en 2023 o 2024, seguro que es un buen momento para pasar a este sistema de solo ahorrar y a finalmente invertir en una nueva tendencia alcista de la bolsa. La tercera forma de reducir el número de años sin ningún riesgo es hacer aportaciones suplementarias al sistema cuando cobremos pagas extras, pagas por productividad o cualquier otra cantidad que recibamos o nos sobre algunos meses. Una triste realidad es que en los colegios y universidades se enseña multitud de materias de ciencias, de letras y de humanidades, pero no nos enseñan la importancia y los métodos de ahorrar e invertir. No nos enseñan a manejar nuestra economía y esto es algo que debía ser fundamental para la futura adulta de todos los alumnos. Este sistema tan simple abriría la mente de los jóvenes a estos conceptos de economía básica, tan importantes para su futuro. Y como siempre decimos, comenta, comparte y actúa. Comenta para que podamos mejorar nuestro contenido si nos aportas tus ideas. Comparte este vídeo en tus redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Y actúa. Una vez que conoces las ideas que hemos explicado, te invitamos a que las pongas en práctica para mejorar tu economía a largo plazo. Si te gustan nuestras temáticas, no estaría mal que nos dejes un like y que consideres suscribirte al canal. Para nosotros ha sido un privilegio contar con tu atención. Recibe un cordial saludo del equipo de Cultura Financiera.